Y yo creo que igual también aquí entra mucho, esto de las cartas personales, pues, hay un mandato como social superyóico de tienes que hacer. Y pensamos que todos lo vamos a encontrar de la misma manera. O sea, tienes que gozar, ¿no? O sea, cosa, cosa. O sea, tienes que estar feliz, o sea, pleno, ándale, o sea, buscamos la plena. En todo sentido. Y es imposible. O sea, pero aquí creo yo lo muy dañino es que muchas veces no la creemos. Entonces, ¿cuáles son las maneras de ser feliz? Y a lo mejor esas formas no están en mis cartas y por estar buscándolas fuera, me olvido de las herramientas que tengo yo para construir algo con eso, ¿no? Y creo que ahí entra mucho también el sufrimiento, con este como mandato superyóico de, a ver, si tengo que ser feliz teniendo esto, al otro y aquello, y no puedo, porque mis cartas no me dan, porque en realidad ni siquiera lo deseo, porque bla, bla. Ese también es un momento como de mucho sufrimiento, ¿no? O sea, a veces ir a un espacio de escucha, donde te escuchas, donde otro te rebota, es decir, ¿no? Entonces, escuchas desde otra perspectiva, creo que te ayuda a conectar con esas cartas de tu historia. Y entonces, ahora sí, asumir eso que te sucede de una manera diferente y asumir eso que sí deseas, bueno, también, construyas de una manera diferente, pero desde lo personal, ¿no? Desde lo particular. Claro. Creo que hay algo bien valioso con esto también, de voltear a ver que el sufrimiento humano, pues, está, digamos, envuelto, salud, no. Está envuelto en un, en una cultura, pues, ¿no? Y muy curioso justamente esto que mencionas, que tiene ahí como ese nombre de la capicracia, ¿no? Esta cultura que impone, y que a veces desde algunos discursos por ahí, por eso se le explica mucho a los coches rinas, ¿no? Y diferentes, pues, disciplinas que buscan precisamente crear un discurso en el que el dolor quede de lado, pues, ¿no? O sea, como si la meta fuera vivir en plenitud, en la felicidad, sin dolor, pues, ¿no? Y eso es, es un engaño, al final de cuentas, no es posible. Es difícil para los humanos, o sea, cargar con eso, ¿no? Por eso entonces, pues, qué insatisfacción decir, es que me siento bien un ratito, pero luego ya no, no, entonces estoy mal. Porque tengo que aspirar a esa plenitud total, a ese momento de bienestar total y imposible. Y fíjate, ahorita escuchándolos, a propósito de la clínica y de, aunque el tema no son los enfoques, yo creo que algo malentendido del humanismo, por ejemplo, es que los humanistas apapachamos, ¿no? Ah, sí. Entre nosotros, ¿no? La broma del abrazo gestal, ¿no? Entonces, me acordé porque justamente lo que yo les digo a mis alumnos es que no, no te toca, o sea, no te toca, te toca escuchar, te toca, al contrario, lo que tienes que escuchar es justamente ese exceso de felicidad supuesta o de bienestar excesivo, ¿no? Como, pues, más que pensarlo como en súper yo, como en un ideal de sí mismo, que lo que haces es como tomar aquello que está afuera, ¿no? Y creer que eso es lo que tú quieres. Y ahorita que decías a los coaches y todo esto, pues, es otra cuestión muy... Venden más los coaches, que te van a decir, te prometo la felicidad a los que nos sentamos y decimos, pues, te escuchan tu dolor, no, 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 me va a cobrar tanto para llorar. Pues, mire, ya lloré, ya no regreso. O sea, que finalmente sí, es entonces una cultura que, al momento en el que no permite que se conviva con el dolor, que empuja, y a todos, a los más jóvenes, porque es bastante, es muy común que no soporten la angustia, y que en el momento en el que empiezan a sentir angustia, dolor, pues, las redes sociales se convierten en una fuga impresionante, ¿no? O sea, donde van a poder encontrar, pues, cualquier opción para encontrar una satisfacción inmediata. Las drogas, ¿no? Las drogas. Y lo paradójico es, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Es, entre más felicidad se quiere mirar, yo lo estoy observando en la clínica, quien está sufriendo más son los niños. O sea, en esos padres, en esos intentos de felicidad, de bienestar, lo que están haciendo es una sobreexigencia sobre sus propios hijos, y los niños no saben qué hacer. Entonces, los niños están padeciendo cuestiones que no, bueno, desde mi perspectiva, no deberían en el sentido de, les rebasa, pues, porque los de afuera ponen esa fantasía de ser felices, de tener toda la imagen de ideales, pues, tú también, ¿no? Y los niños, ¿no? Dicen, ¿no? Algo, algo inteligente de ellos, digo yo, dicen, ¿no? Y entonces están sufriendo y padeciendo, y se hace como un círculo vicioso, entre más quieras evitar ese sufrimiento, pues, yo les digo a los papás, ¿no? Entre más usted quiere evitar que le duele algo, ¿quién va a repercutir ese en los pequeños, no? En sus hijos pequeños o en sus adolescentes.